Hola que tal amigos mi nombre es Anderson Rivera y hoy les voy a explicar como llenar los formularios para enviar la solicitud de verificación en Kuai y también les voy a explicar algunas cositas que de pronto pues ustedes necesitarían saber antes de hacer todo este proceso como por ejemplo como es el proceso de los pagos, cada cuanto pagan y todo eso hace un par de meses a mi me verificaron la cuenta y en Kuai me permitieron reclutar pero estas personas deben cumplir con unos requisitos lo mismo que yo cuando solicité pues esta verificación esos requisitos es que tengamos como mínimo 10.000 seguidores en las plataformas como Like, Youtube, Facebook, Instagram o Twitch o 20.000 en TikTok, si tienen 10.000 también se puede enviar pero es más difícil ¿Y cuál es la ventaja de estar verificado? Pues la principal ventaja pues bueno nos va a aparecer el chulito de verificado, la palomita y también nos van a pagar por nuestros videos, vamos a poder monetizar los videos desde las 300 vistas en adelante pero al final del video les voy a explicar un poquito eso para no alargar tanto el tema del formulario y que no se vayan a aburrir además para facilitar todo el proceso he creado un grupo en Telegram que lo voy a dejar en la parte de abajo lo voy a dejar abierto para que todo el mundo vaya y mire allí voy a dejar también unos datos importantes o bueno una forma de ayuda para diligenciar los formularios en caso que pues no hayan visto este video pero pues básicamente aquí les voy a explicar todo ahora si ustedes cumplen con los requisitos me van a contactar por Instagram ¿Por qué por Instagram? Pues porque por allá se me facilita mucho más el tema de los audios y pues mandar mensajes el mensaje que yo les voy a enviar por Quai es el siguiente aquí van a ver tres formularios en el primer formulario van a encontrar el plan de pagos o bueno todo el tema de la monetización eso solamente es para leerlo en el segundo punto allí el segundo y el tercer punto son los más importantes porque es lo que vamos a diligenciar les voy a explicar primero el segundo punto vamos a abrir ese primer formulario o sea el formulario número 2 le vamos a dar en aceptar y confirmar aquí vamos a colocar todos los datos que nos piden iniciamos con el nombre completo como aparece en nuestro documento de identidad es importante que seamos mayores de edad si no somos mayores de edad debemos pedirle el favor a un familiar o a una persona de confianza pues que nos ayude con todo el tema porque en Payoneer exigen que seamos mayores de edad luego colocamos nuestro documento de identidad y luego vamos a colocar el número de identificación tributaria que es el mismo documento de identidad personal en mi país por ejemplo es cédula de ciudadanía en otros países puede ser DNI, documento de identidad nacional bueno el documento que sea en la dirección pues vamos a escribir así tal cual país, ciudad, calle y código postal si no saben cuál es el código postal busquen en internet código postal de su ciudad y allí les va a aparecer luego colocan el correo electrónico el periodo del contrato es por 6 meses en caso que los acepten y ahora vamos a llenar la información de la plataforma de referencia esta plataforma de referencia es la plataforma pues con la que contamos con esos seguidores por ejemplo si es youtube que tenemos más de 10 mil seguidores pues vamos a llenar los datos de youtube pero también podemos agregar a todas las plataformas que queramos al final hay una opción que dice añadir y ahí podemos seguir colocando las demás plataformas primero vamos a ver donde dice ingrese la información en otras plataformas vamos a tocar ahí y seleccionamos cuál es la plataforma que vamos a elegir o sea donde más tenemos seguidores si es en tiktok youtube etcétera vamos a elegir por ejemplo youtube ingrese el número de seguidores si usted tiene por ejemplo 20 mil pues va a elegir la primera opción que es menor a 100 mil seguidores entonces vamos a elegir la primera opción si tiene más de 100 mil pues elige la opción que corresponda en mi caso yo solamente tengo 20 mil en youtube vamos a darle en confirmar el ID de usuario en otras plataformas es el nombre el nombre del usuario por ejemplo si usted tiene instagram pues el usuario de su instagram el usuario de su youtube el usuario de youtube lo pueden encontrar en el link de su canal de youtube o por ejemplo el de tiktok pues simplemente se van a su perfil allá en la parte de arriba les va a aparecer el ID o bueno el nombre del usuario que es el arroba en mi caso es anderrive y el enlace de esa plataforma simplemente tienen que darle en compartir van a la plataforma le dan en compartir y copian el enlace y vienen y lo pegan acá y ya si quieren seguir agregando otra plataforma pues le dan a añadir y hacen el mismo proceso la forma de pago de Payoneer es Payoneer no se puede modificar lo dejan así y aquí es muy importante que el número de teléfono del beneficiario entonces vamos a elegir el número de teléfono de nuestro país en mi caso yo estoy en Colombia entonces mi código es el 57 entonces voy a elegir el 57 si ustedes no eligen el código de su país va a haber un problema porque no les va a llegar el código de verificación a su celular ahora vamos a colocar nuestro número de teléfono aquí vamos a colocar la foto escaneada de nuestro documento identidad es importante que primero le tomemos foto a nuestro documento por ambas caras y después le demos clic en la primera pantallita de la cámara vamos y buscamos la imagen y simplemente la seleccionamos y ya y hacemos lo mismo con la otra y listo esto solamente es un ejemplo luego le damos en entregar inmediatamente ustedes van a recibir un mensaje de CUAI que les dice que ya se envió la solicitud ahora solamente toca esperar si a ustedes los aceptan pues les va a llegar un mensaje donde dice que tiene que firmar entonces les va a llegar un link simplemente entran a ese link firman les va a llegar un código de verificación a su celular que tienen que colocar allí y listo lo siguiente pues ya es esperar que les digan que su firma se ha realizado con éxito entonces otra vez les llega otro mensaje a CUAI donde les dicen que ya es creador oficial de contenido y que ha firmado con éxito si los rechazan pues CUAI siempre les va a enviar la información o la notificación de que fue rechazado y que lo debe intentar en otros 30 días después de esto vamos a llenar el formulario número 3 que es el último sin embargo pues muchas veces cuando lo abrimos desde nuestra mensajería de CUAI pues no funciona entonces ese formulario yo lo voy a dejar en el grupo de Telegram que está en la descripción de este video y este formulario es similar pero si tiene algunas cositas diferentes entonces para llenar este formulario primero pues vamos a colocar todos los datos el nombre completo otra vez colocamos el link de la plataforma de referencia es decir el link de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter el que estemos colocando y vamos a colocar el número de seguidores después vamos a colocar el link de CUAI para eso pues nos vamos a nuestro perfil de CUAI y simplemente le damos en compartir copiamos ese link de CUAI y lo pegamos acá y el ID numérico lo vamos a encontrar de la siguiente manera ese mismo link de CUAI vamos a pegarlo en Google y le damos en buscar o bueno en enter aquí entonces vamos a seleccionar otra vez ese link y le vamos a dar en copiar volvemos otra vez y pegamos arriba y nos va a aparecer este código entonces pues nos vamos hasta el inicio hasta el inicio vamos a ir hasta el inicio donde comienza todo y este después de donde dice user es decir CUAI.com.user hay un numerito ese numerito es el que tienen que pegar allá lo vamos a seleccionar lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí luego vamos a seleccionar nuestra vertical nuestra vertical de contenido es el tipo de contenido que nosotros hacemos la categoría entonces si hacemos comida pues vamos a seleccionar la opción de comida si tenemos por ejemplo una mezcla de dos o tres categorías pues vamos a seleccionar esas opciones ahora entonces vamos aquí en la parte de abajo a colocar nuestro número de WhatsApp con clavelada primero vamos a colocar el más y el código de nuestro país en mi caso es 57 y ahí si el número del celular volvemos a colocar nuestro email y el link de CUAI de quien te refirió y el ID numérico ese se los voy a dejar en el grupo de Telegram solamente lo copian y lo pegan y le dan en enviar y eso es todo si CUAI nos acepta el contrato y podemos firmar y nos dice que ya somos creadores oficiales entonces ese día en que nos notifican vamos a esperar unas horas y luego nos vamos para configuración vamos a análisis para datos de creadores y aquí nos van a aparecer todos los videos que nosotros estamos monetizando o que ellos nos han aceptado para monetizar cada mes esto se reinicia entonces los videos viejos ya no van a contar van a iniciar otra vez de cero en este caso por ejemplo llevo 6 días activos y estos son los videos que tengo aceptados que en total son 14 videos a ustedes aquí les va a aparecer la opción de vincular Payoneer entonces le dan clic ahí y deben crear una cuenta de Payoneer ahí les van dando el paso a paso simplemente guíense por lo que les va diciendo eso estos procesos se pueden demorar hasta 4 días cada uno es decir cuando nos aceptan después cuando nos habilitan no es todo de inmediato esto va a ser por procesos y ellos nos van a ir notificando para el tema de la insignia son 30 días hábiles para que nos habiliten esa insignia es decir para que nos aparezca la palomita arriba a muchas personas de hecho hasta en la misma semana se la habilitan pero lo normal es que sean hasta 30 días hábiles así que no se desesperen si no les aparece ya luego pues los va a contactar una persona que los va a agregar a un grupo donde pues se les va a estar compartiendo información específica sobre la creación de contenido en Quai y pues que ellos básicamente van a estar dando una información antes que a las cuentas que no son verificadas en cuanto a los pagos bueno esto depende de cuántas vistas tengamos en los videos por ejemplo en diciembre hay unos bonos especiales que por más de 10 mil visualizaciones por cada video nos vamos a ganar un bono de 40 dólares además dependiendo de la cantidad de seguidores pues vamos a recibir el pago pues dependiendo de esas vistas también si tenemos 15 mil seguidores en adelante pues nos van a pagar 20 centavos de dólar por cada mil vistas si tenemos menos de 15 mil nos van a pagar 10 centavos por cada mil vistas cuánto gané yo en el primer mes pues me dieron 32 dólares pero esto no me lo dieron apenas cumplí el mes se demoró más o menos unos 45 días en que me hicieran el primer pago ya luego los pagos los comienzan a hacer mensualmente y los hacen a Payoneer Payoneer es una billetera pues la que ya les mostraba anteriormente que se debe vincular a nuestra cuenta y luego en Payoneer pues ellos nos dan la opción de colocar nuestra cuenta bancaria para después trasladar los fondos allá a nuestra cuenta o a nuestro banco esto tiene unas comisiones creo que para Colombia como mínimo se pueden retirar 50 dólares pero tengan en cuenta que creo que hasta los 100 dólares les van a cobrar más o menos unos 20 dólares de comisión entonces tienen que evaluar si realmente pues les sirve sacar la plata de una vez o esperar a que tengan más porque por ejemplo un amigo tiene los ingresos que recibe son como 1500 dólares mensuales y él paga más o menos unos 60 70 dólares por retirar esos 1500 así que si tienen dudas y de pronto no les queda algo claro pues déjenmelo en los comentarios si es necesario que yo haga otro video pues lo voy a hacer y también pues en mi cuenta de Instagram o en mi cuenta de Quai que aquí les voy a dejar la información para que pues vayan y me sigan si quieren o me dejen las preguntas que tengan que hacerme sin embargo a veces meterlo en contestar porque como ya sabrán pues mucha gente me escribe y pues a todos les tengo que contestar así que espero que este video te haya gustado y que te haya sido de ayuda si te gusta mi canal pues no olvides que también te puedes suscribir acá y dejar tu apoyo muchísimas gracias por visitar este espacio y nos vemos en un próximo video chao